Hola amigas, hola amigos Saludos a todos Voy a bajar la radio Porque Este, estaba Haciendo un video para el medio Uruguayos Campeones Este, les compartí El video Coméntenlo Pónganle me gusta Compártenlo, vamos a hacerlo viral, vamos a meter presión Para que la selección uruguaya Funcione mejor Para que haya mejor ataque Ya, hoy salimos un poco De la política, si bien Cada día Se mejora más y cada día se trata De mejorar más En las cuestiones del país, de todo el Uruguay Un saludo para Todos los habitantes de cada rincón Del Uruguay Este Gracias, gracias por estar A todos Eh Les dejé El video en vivo Que hice hace un ratito Para el medio Uruguayos Campeones Les venía diciendo Porque Este Yo estoy estudiando Para director técnico profesional Y Hace ya Cinco años Que estoy Eh Con este estudio Trabajando en eso Y Dejo mi punto de vista De cómo Uruguay Tiene que armarse Para el partido contra Gana Que para mí es muy importante Este Que ganemos Porque Somos un montón Los Uruguayos Que queremos Sabemos Que tenemos una selección Potente Muy importante Con muchos buenos jugadores A nivel mundial Este De gran porte Y privilegio Y no puede ser Que estemos Haciendo los papelones Que se están Notando Y Y dependamos De la buena o mala suerte De cuál A ver De un tiro Tiro libre O De pelota quieta Vamos a decir Se necesita Siempre Eh A Yohan de Arrascaeta Facundo Torres Obviamente Pelistri Eh Y Nicolás de la Cruz Para Para Salir del medio Con velocidad Y llegar al ataque Y meter goles Porque así De esta manera No vamos a ganar nada Ni la copa del mundo Ni lo que nos propongamos Porque es todo palabra Y hay que llevar Eh Las Las tácticas Concretas En la estrategia De juego Hay que llevar adelante Y eso es lo que Acabo de dejarles Este Si Si ven Después de este De este video Para atrás Hace un ratito Termino de hacer Ese video Para la página Uruguayos Campeones Que Ahora llegó a 75 mil Seguidores Agradezco mucho Yo sé que Hay muchos de esta De mi página Que están ahí Que están apoyando Uruguay Gracias a todos Los que Eh No están en Uruguay O No son uruguayos Pero están apoyando Siempre Eh Al tema Político Del partido Nacional Del gobierno De coalición De los Para cambiar No importa de que partido sea Pero para cambiar Este A mejor Y el tema del deporte A mi me apasiona Y siempre Desde que jugué al fútbol De Desde que jugué al fútbol En la calle Con el vecindario Con Eh Cuadro de fútbol De por medio En la parroquia De cerca de casa Eh Donde fuera En Racing En el Libertad Washington Eh Donde fuera Eh Siempre Siempre puse lo mejor de mi Y ganas de 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 aprender Y de saber Y hoy estoy del otro lado Con el tema De De coach De director técnico Que es muy importante Y quiero Que le vaya bien A la selección uruguaya Porque Es mía Es mi país Y yo quiero que Que progrese Este Como Muchas Muchas Selecciones Este Es el caso De Costa Rica Que viene una goleada De siete goles Que le mete España Y ahora ganó Eh A Japón Que le había ganado Alemania Eh Hoy Hoy clasificó Estados Unidos Por ejemplo Estados Unidos Viene creciendo mucho Pero nosotros No es que tengamos Que crecer Tenemos historia Somos campeones Del mundo Hay Hay Una generación Muy importante De jugadores Entonces Eh Por eso hice El análisis Que hice Por eso Le pongo empeño A esto Para generar presión En la selección uruguaya Y que se den cuenta Que sin jugadores Como George Anderrascaeta Todo el tiempo Porque necesitamos Todo el tiempo A Acabo de compartir En ese medio Uruguayos campeones Una foto Que se viralizó De un brasilero Con una Bueno Un señor Con una camiseta De Brasil Que en el dorso Está impreso George Anderrascaeta Entonces Decidolo en Brasil Fue premiado en Brasil Y nosotros Lo ponemos unos minutos Entonces Vamos arriba Gente No podemos Tener los mejores Delanteros Sin tener Enganches Sin tener Volantes Ofensivos Por favor Son cosas Que se caen De madura Así que Muchas gracias Ana María Por escribir Y gracias A todos Los que se conectan Y gracias A todos Los que están Este Siempre acompañando Les mando Un abrazo A todos Este No No me he apartado Siempre hacía videos En vivo Pero estoy con este Proyecto De la página Uruguayos campeones Que recién Hace segundos Llegamos A los 75 mil Seguidores Pasamos De llenar El estadio Centenario Este Y vamos Por más Así que Sigan esa página Este Acabo de compartir Un video Que acabo de hacer Justamente Para esta página Y Y bueno Vamos a seguir Duro con la política Al firme con la política Vamos a seguir Pero el fútbol Eso sí El fútbol Es mi alma Es Es mi hobby Principal Y no quiero Y no creo que haya Ningún uruguayo Que no tenga El hobby De la De la política La política También es un juego Importante Pero primeramente El deporte El deporte Como base De una sociedad Limpia Limpia Por favor Hay que poner Por delante El deporte Para nuestros Jóvenes Para nuestros Niños Para que vean El ejemplo En los deportistas Así que Por favor Gente Un abrazo enorme Se me cuidan Mucho Y vamos arriba Vamos arriba Uruguay Y Vamos a seguir Vamos a seguir Yo después Prometo hacer otros videos En vivo Y estar en contacto Con ustedes Un abrazo enorme Como siempre A Pablo Iturralde Presidente del Partido Nacional Al presidente de la República Luis Lacalle Pou A la vicepresidenta Beatriz Argimón A todos mis amigos Este Infinidad tengo Si me pongo A nombrarlos De a uno El ministro Javier García ¿Qué más? Fernando Paso Mi amigo De la lista 40 De la 71 Franco Canty Que acaba de De Terminar el proceso De elecciones Wilson Ferreira Que está con Con Beatriz Argimón Propuestas nuevas Hay cosas frescas Uruguay se va renovando Y va cambiando Y va dando Paso a los jóvenes Y eso Es lo mejor Y tiene que pasar En el fútbol también Este Un abrazo a todos Los compañeros De la 404 A la Unión Cívica A mi amigo Aldo Lamorte Que es un gran Es un gran líder De los italianos Y Y es un Un gran Este Este El tema de Aldo Es este Líder de los italianos En Uruguay Y líder de la Unión Cívica Es un combo completo Que creo que debe Seguir adelante Y tiene que participar Mucho En el gobierno De coalición En el que están Los otros partidos Pero Lo bueno es que La Unión Cívica Está dentro del Partido Nacional Este Y es un partido Dentro de un partido Es algo Buenísimo Y le mando un abrazo Enorme A Aldo Que es un gran amigo Que está en la 404 Con el presidente Luis Lacalle Pou Álvaro Delgado También Este Tengo tanto Tengo tantos amigos Dentro del partido Nacional Que quiero saludarlos De a uno Y quizás me olvido Y no quiero Que después Menogen Este Graciel Aguido La senadora Gloria Rodríguez Carlos Daniel Camí Por Alianza Nacional Infinidad Infinidad Si me pongo Yo sé Que ustedes Van a entender Que los quiero saludar A todos A todos A todos A todos Este Quisiera Acordarme De todos A la vez Y tirarlos Así de una A los saludos Pero créanme Que Este saludo Va para vos Amigo mío De toda la vida Hace mucho tiempo Que no hacía un video Y por eso Este A todos los ministros A A la gente De la presidencia De la vicepresidencia Del senado El parlamento A todos los diputados A todos los secretarios A A toda la población En general A todos los votantes A todos los ciudadanos De a pie Créanme Que les quiero enviar Un abrazo fraterno Y Estoy En este momento Estudiando mucho Y estoy enfocado mucho En el fútbol Pero no voy a abandonar La La expresión política Y mi militancia Así que Este Créanme Que estoy en contacto A nivel Hasta internacional Este En todo ámbito Así que Un abrazo gigante A todos Cuídense mucho Y Y vamos arriba